Clase ISSRObject y objetos lejanos. Como inciso antes de corregir el error, explicamos algo más sobre los objetos del juego y su clase ISSRObject. La clase ISSRObject representa cualquier objeto del juego y nuestro agente, que también es un elemento de esta clase, tiene conocimiento de los otros objetos a través de los parámetros de los eventos que le llegan, sobre todo la vista. Cuando nuestro código tiene una variable de este tipo ISSRObject, tiene una imagen o un recuerdo de un objeto. Es importante que ese recuerdo nos sirve para reconocer el objeto si lo vemos otra vez y para identificarlo de forma única. Pero no es lo mismo tener algo a mano que recordarlo. Por ello, si el objeto está cercano a la gente en su campo visual de 6 metros de distancia, puedo conocer todo sobre él. No solo su nombre, sino dónde está, si se mueve, etc. Pero cuando un objeto está lejano, solo tenemos parte de esa información. Sería como lo que recordamos de él o lo último que supimos. De aquí la regla 8 de que solo podemos usar un objeto si está cercano. Por ejemplo, cogerlo. En particular, la percepción de nuestro agente funciona como hemos visto con un evento con cada objeto que entra en su campo visual, onEnterSensingArea. También recibimos un evento, onEnterSensingArea, cuando el objeto sale del campo visual, sea porque se ha movido el objeto o el agente. Pero vamos, que ha aumentado la distancia. Además, para facilitar las cosas, el juego actualiza una lista llamada SensibleObjects en nuestro agente con todos los objetos que están a la vista en un momento dado. Hay un objeto que no vemos, pero podemos acceder siempre. Es Myself, yo mismo. El objeto que representa a este agente. También, en caso de que el agente haya agarrado un objeto, tenemos el objeto agarrado en la variable gridObject o null, si no tiene ninguno. Lo importante es que podemos comprobar si un ISSRObject está visible usando ifOisSensible. Más sobre la clase de objetos del juego. Los atributos siempre accesibles si el objeto está definido, no es null, son el tipo de objeto, su nombre, la última posición donde lo vi, y una marca de tiempo que nos servirá para saber cómo de antiguo es ese recuerdo. Una cosa muy importante que causa errores si no se respeta, es que para comparar dos objetos de la clase ISSRObject, hay que usar el método equals, nunca los símbolos de igual o distinto. Y para acceder de forma segura a los campos de un objeto de esta clase, es conveniente usar los servicios de información de objetos, funciones que comienzan por OI y están detalladas en la guía de programación. En la práctica, para acceder de forma segura a donde está un objeto, posición en el espacio tipo vector3, primero comprobamos que el objeto está definido, es distinto de null. Luego comprobamos si está visible. En caso de que esté visible, puedo obtener su posición actual con OI Location sin problemas. Si no está visible, OI Location dará error por violar la regla del juego, y lo mejor que puedo hacer es anotar su última posición conocida en el espacio, Last Location. En nuestra práctica 2, cuando queremos coger la piedra más cercana, el objeto de interés, Focus Object, primero comprobamos si está visible, si está a la vista, llamo directamente al servicio ACGripObject, pero si no está visible, lo mejor que puedo hacer es acercarme a donde se le vio por última vez, ese Last Location, que lo actualiza el entorno del juego. Cuando lleguemos, ya veremos si sigue allí. En ambos casos, recuerda que después de llamar a un servicio de acción, hay que comprobar si hay error con ACCheckError. En nuestro diagrama de estados principal, eso se traduce en que cuando voy a coger el objeto, tengo una condición con OI Sensible para determinar cuál de las dos opciones tomo. Esto es lo que meteremos luego en una función aparte, ProcessStone. Ese objeto que no veíamos, cuando lleguemos cerca, tenemos que cogerlo. Si hemos pedido ir a su antigua posición y sigue allí, y no hacemos nada más, chocaremos con él. Lo que hacemos, por tanto, es, estando en ese estado de ir a coger piedra pequeña, al recibir el evento de comenzar a ver un objeto, comprobamos si ese objeto es justo el objeto que queremos coger. En caso afirmativo, pedimos cogerlo, ya que está a la vista, recuerda comprobar si hay error, y en caso contrario no hacemos nada. Esto se traduce en el diagrama de estados de la vista de nuestro agente. La primera parte de guardar en la lista todas las piedras pequeñas que veamos sigue siendo igual. Tenemos esto nuevo, lo que acabamos de ver, condición de igualdad entre objeto visto y objeto buscado, y cogerlo si es.